Leonardo Morales, El Quesito, Romanticorridos, toma uno. Y si me pongo las pilas, no desafano en los días. Enfierrado, va a levantar una feria, pues la merca salió buena. Ya salieron otros cuadernitos, ahora sí voy a andar cuajadito. Ya me miro el sabadito, enfiestado con amigos, con un trago de whiskyto. Y la banda que se jale tocando corrido, va a ambientarme más. Me la paso muy alegre, la mañana se me viene. Bueno, como crea que se hace, fue la toma 27, no me quedo. Hola, señoras y señores. Leonardo Morales, El Quesito, en YouTube, la región. Así es. El Quesito, en YouTube, la región. ¿Quiénes son los priores? Lavarẳano. Gracias por ver el video.